Dice, Emma me escribió y me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Me convenió que le guste yo, que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico, Dios mío Ay Dios mío, qué rico Ay Dios mío, qué rico, Dios mío Ay Dios mío, qué rico Ay Dios mío, qué rico